El 13% de los aragoneses vive todavía en riesgo de pobreza con 8.500 euros al año. Es el dato más preocupante de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre las condiciones de vida de 2017, a pesar, eso sí, de que la cifra está muy por debajo de la media nacional. Todos los parámetros en Aragón mejoran con respecto al año anterior y al conjunto de España. La incapacidad para afrontar gastos imprevistos es uno de los indicadores que más se reduce. Pasa del 27% de los hogares aragoneses al 19%. Marcharse de vacaciones al menos una semana al año es otra de las variables que mejora. Se lo pueden permitir el 77%, casi siete puntos más que un año antes. Ahora nos podemos permitir más irnos a otros sitios de vacaciones. No miramos tanto el presupuesto. Creo que sí que ha subido un poquito la media, pero vamos, tampoco es para tirar cohetes. Tres de cada cien hogares se ven obligados a retrasar los pagos relacionados con la vivienda, mientras que el 4,6% asegura llegar a fin de mes con mucha dificultad. Se gasta más y no condena del dinero. Cada vez se pierde más poder adquisitivo. Según la encuesta del INE, Aragón es una de las comunidades autónomas que menos apuros pasa, con parámetros por debajo de la media nacional. Aún así, el 13% de la población aragonesa vive en riesgo de pobreza, con 8.500 euros al año, lejos del 21,6% del conjunto de España. Además, los aragoneses han visto crecer sus ingresos medios anuales en 460 euros.